Miren, personas desconocidas que se desplazaban en una yipeta mataron a balazos al vigilante de una empresa distribuidora de cigarrillos en el Ceibo. La víctima fue identificada como Francis del Rosario, de 42 años, que en el momento de ser atacado se encontraba frente a la Asociación de Comerciantes Ceibanos. El caso se trata de un masculino de 42 años de edad, quien lleva por nombre Francis del Rosario, el cual recibió un impacto por bala en la temporal derecha, en la calle Asomante, frente a la Asociación de Comerciantes Ceibanos. ¿Dónde ocurrió este hecho? En el sector de Los Ullitos, frente a la Asociación de Comerciantes Ceibanos. El sangriento hecho ha sido catalogado como preocupante por los ceibanos, quienes han expresado que este tipo de situaciones no son muy comunes en ese municipio.